El día miércoles estuvimos haciendo una recorrida con las autoridades de la facultad y con los docentes del Departamento de Geología por el nuevo edificio que está pronto a ser culminado. Es una obra que lleva, es muy esperada, lleva un tiempo ya de ejecución y a fines de este mes de octubre va a estar lista para la entrega. ¿Qué características generales tiene esta obra? Bueno, es un edificio en donde van a estar ubicadas las oficinas de los docentes del departamento, como así también las aulas para el dictado de las materias de la carrera de licenciatura en geología y tiene aulas específicas para las materias que ellos dictan y todo concentrado en un edificio que es amplio, que tiene todas las medidas de seguridad actuales. Un cambio grande para el departamento. ¿Y cuál es la opinión de los docentes que van a estar realizando las actividades allí? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que ellos plantean? Bueno, los docentes están muy contentos por esto, por lograrlo ver concretado. Como decíamos, recién es una obra muy esperada, sobre todo por ellos. Y bueno, estaban muy contentos de poder ya ver concretado ese sueño. Así que ya están en etapa de organizar cómo se van a distribuir, cómo va a ser esa mudanza, la instalación de los equipos, porque es muy importante que van a tener ahora todo lo necesario para el dictado de la carrera, sobre todo en lo que es equipamiento, microscopios especiales, aulas para el análisis de las rocas, todo en el mismo edificio. Entonces, bueno, están muy contentos por poder verlo concretado. Por último, profesora nos decía que a fines de octubre se podría estar inaugurando. ¿Tienen alguna estimación de la fecha? Bueno, nos dijeron en principio que sobre finales de octubre, porque estamos a la espera de terminar de instalar el ascensor. Es lo único que está restando. Lo demás está todo culminado, está probado. Así que lo único que resta es eso. Nos dijeron que más o menos 15 o 20 días, así que estimamos que para fines de octubre ya vamos a estar podiendo hacer la inauguración y comenzar el traslado.